A Michel de Nostradamus, fue un médico francés muy respetado, cuyas predicciones del futuro han asombrado a los eruditos por más de 400 años. Ese Michel de Nostradamus, era un médico francés respetado, cuyas predicciones del futuro han desconcertado a estudiosos por más de 400 años. Cada ser humano tiene conciencia y capacidades creativas virtualmente ilimitadas, solo que algunos individuos lo desarrollan más que otros. Se han hecho infinidad de estudios sobre esto, y se hacen mejores y más definitivos cada vez. El futuro no es más que una serie de posibilidades. Todo ser humano tiene conocimiento ilimitado y capacidad creativa. Algunos individuos lo tienen en mayor grado que otros. Se han hecho una serie de estudios al respecto, y cada día se hacen mejores y más definitivos. El futuro no es más que una serie de probabilidades. Y así de oscuras como son estas centurias, para muchos de nosotros, para otros fueron muy claras. Una cuarteta, por ejemplo, la trigésima quinta de la primera centuria, fue tomada rápidamente como sugerencia de que el monarca de Francia, Enrique II, moriría. Y a pesar de ser confusas para muchos, para otros eran sumamente claras. Un cuarteto, por ejemplo, el trigésimo quinto del primer siglo, se interpretó que sugería que el reinante rey Enrique II de Francia moriría... Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente que ejecutaré lealmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Que ejecutaré lealmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy, que solemnemente swear... John Kennedy presta juramento como presidente de los Estados Unidos, ante el juez de la Corte Suprema, Earl Warren. Sentí esa presencia tan cerca de mí, mientras llegaba a San Mateo y me orillaba a orar frente a la Santa Madre. Me mostró como en una película todo lo que pasaría. Me mostró que el presidente iría sentado, que era demócrata, y que sería asesinado en su primer término. Y sentí una presencia tan cerca, tan cerca de mí, que fui a la iglesia de San Mateo y me arrodillé ante la Santa Madre. Allí sentí como en película todo lo que sucedería. Y hasta me enseñó que el presidente estaría sentado, que sería un demócrata asesinado durante su primer término. Aquellos que lo amábamos y que hoy lo acompañamos a su descanso, oramos para que lo que él era para nosotros lo haya sido para otros. Algún día será llorado por todo el mundo. Aquellos de nosotros que lo quisimos y que lo acompañamos hoy a descansar, rogamos que lo que él fue para nosotros, y lo que él quiso para otros, algún día suceda para todos en el mundo. ¡Antisocialismo! ¡Odio a los judíos! ¡Traición! ¡Asesinato! ¡Locura de raza! ¡Yo soy el líder del pueblo alemán! ¡La solución del planeta! ¡La raza aria! ¡El pueblo más poderoso del mundo! ¡Lombástica! ¡Antisocialismo! ¡Odio a los judíos! ¡Traición! ¡Asesinato! ¡Locura de raza! ¡Yo soy el líder del pueblo alemán! ¡Oro de Saturno será convertido en hierro! ¡El contrario del rayo positivo exterminará a todos! ¡Oro de Saturno será convertido en hierro! ¡Lo opuesto al rayo positivo exterminará a todos!